Invitamos a todos a que colaboremos, que cuando los guardianes de la salud pasen a los establecimientos, pues acudan a sus consejos, acudan a estas recomendaciones que se van a estar dando a cada uno de los establecimientos. Invitar también a la población a que nos sumemos a combatir esta cadena de contagio por COVID-19. Si no tienen algo esencial a qué salir, que se queden en su casa, que no nos maten las ganas de salir. Muchas gracias. A continuación, como representante del gobierno federal, escuchamos a la licenciada Angélica Morales. Muy buenos días a todos. Decirles que hoy más que nunca se actualiza esa frase que nos dice que con salud todo, sin salud nada. Hoy, con esta nueva normalidad, hacer más que una medida coercitiva, una medida de concientización y que poner en primer término el todos antes que el yo. El ser humano es un ser social por naturaleza y pues esa naturaleza ir en contranatura de convivir, de relacionarnos, de interactuar, pues hoy se ve de alguna manera limitada para poder seguirla llevando a cabo. Por ello, necesitamos que toda la ciudadanía nos apoye con estos guardianes de la salud. Necesitamos que se concienticen, que como acto de amor apoyemos a todos nuestros adultos mayores, a todas nuestras personas que tienen alguna situación de riesgo. Decirles que por lo que respecta al gobierno federal, se está fortaleciendo todo el sistema de salud pública, un objetivo insoslayable, y necesitamos que ese derecho a la salud consignado en la constitución, pues se haga realidad. Y todos los días estamos trabajando en ello, para que haya más instituciones públicas que puedan atender a la población en cualquier situación de enfermedad, pero hoy más que nunca para esta situación del COVID-19. Tenemos, por ello, que hacer conciencia a toda la ciudadanía y efectivamente guardar la sana distancia, que si no tienen que salir, no salgan, y que podamos proteger a nuestros niños, a nuestros adultos mayores, y sobre todo porque además estamos realizando toda una campaña de educación nutricional, de educación física, que hoy nuestra armadura frente a cualquier esta contingencia, o cualquier otra contingencia, cualquier otro virus, va a ser nuestro cuerpo. Nuestro cuerpo va a ser nuestra armadura para hacer frente a cualquier tipo de contingencia de pandemias, de contagios. Y por eso estamos trabajando en la educación también para la nutrición, y somos, pues también nuevamente haciendo alusión a las frases que ya están hechas, pues somos lo que comemos, tenemos que cuidarnos, tenemos que alimentarnos bien, tenemos que hacer ejercicio, bueno, ahora con la sana distancia, bueno, pues tendremos que lograr los mecanismos, pero que vamos a salir adelante si todos, todos ponemos de nuestra parte, todos actualizamos todos esos valores de empatía y de solidaridad. Muchísimas gracias y que tengan buen día. A continuación hace uso de la voz en representación del presidente municipal de Zamora, Martín Zamaguey, la secretaria del Ayuntamiento, licenciada Belén Villagómez León. Muchas gracias, buenos días a todos. Gracias a todas nuestras autoridades por estar aquí, de verdad, de todo corazón, y al nombre de mi presidente municipal, licenciado Martín Zamaguey Cárdenas, les doy la más cordial de las bienvenidas. Gracias chicos guardianes de la salud. Gracias, de verdad, por estar aquí en Zamora. A raíz de la propagación del virus a nivel mundial, COVID-19, hemos estado en una latente situación de temor, de miedo, sobre esta enfermedad que nos ha llegado a todos. A raíz de lo que han pasado los días, la mayoría de la gente sigue sin creer, la mayoría de la gente sigue sin cuidarse. Lo que ha afectado la economía, sobre todo en cada uno de los lugares en donde se han tomado las medidas necesarias. Con la nueva convivencia, se ha permitido la apertura de algunos negocios, o de la mayoría de los negocios, para reactivar la economía. Desafortunadamente, con esta medida, la gente se ha visto muy relajada, y no toma las medidas adecuadas. Es por eso que en este momento, yo le pido a todos nuestros comerciantes de Zamora, y a toda la ciudadanía en general, que nos apoye a cuidarse. Les pido de favor que tomen todas las medidas necesarias de salud, su cubrebocas, su gel antibacterial, su lavado de mano, su tapete, por favor, a la entrada de sus negocios. Los guardianes de la salud vienen, no solamente a pedirles que sigan estas medidas, también vienen a sancionar y a clausurar sus negocios, en caso de que no lo hagan. Por favor, público en general, por favor, comerciantes, no permitamos que esto suceda. Cuiden su economía, que es el sustento de su familia. Por favor, tomen todas las medidas necesarias para que esto no suceda. Atiendan muy bien a nuestros guardianes de la salud, porque ellos únicamente quieren eso, cuidar y proteger nuestra salud. Y de toda la gente que llega con ustedes a sus establecimientos. Los exhorto a que no exista una multa, los exhorto a que no exista un solo local cerrado. Por favor, no es difícil cumplir las medidas que nos están pidiendo. Hagámoslo por el bien de nuestra economía, de nuestro municipio, por el bien de la economía de su familia, y por el bien de la sociedad y de la salud de todos y cada uno de nosotros. Nuevamente, a nombre de mi presidente, Martín Zamagay Cárdenas, les quiero agradecer el apoyo de todos y cada uno de ustedes. Y nosotros, como municipio, siempre vamos a estar al cuidado y protección y apoyo de todos y cada uno de ustedes. Muchísimas gracias y gracias, chicos, guardianes de la salud, por estar aquí. Gracias, licenciada Belén. Y a continuación, autoridades que participan en este evento habrán de realizar el banderazo oficial con el arranque de este programa de las brigadas y guardianes de la salud. Por lo cual, le vamos a pedir a los jóvenes que forman parte de estas brigadas, se peguen todos en la parte de atrás, únicamente cuiden sus distancias, por favor, a los que están aquí al frente, si gustan recorrerse hacia atrás y ampliar su distancia, por favor. Sabemos que siempre en estos tiempos es importante que guarden su distancia. Por favor, si nos acompañas de este lado, abrirse un poquito más. Y a los compañeros que están de aquel lado, por favor, si nos permiten, para que salgan las unidades, así que despejemos esta área para que las unidades realicen el recorrido programado como parte de la presentación y el inicio de labores en la región Zamora. Así que les vamos a pedir, así que les vamos a pedir a todos los compañeros elementos de las diferentes corporaciones que estarán participando de estas brigadas. Tomen sus lugares y estén prevenidos, estén preparados para poder arrancar esta caravana que habrá de desfilar por la avenida 5 de Mayo, posteriormente habrá de tomar por la avenida Juárez y habrá de doblar a la izquierda por avenida Morelos hasta llegar a la plaza principal. Una vez en la plaza principal, se habrán de organizar para poder iniciar con este recorrido. Así pues, en cuanto nos indiquen, queremos escuchar ya el encendido de las unidades, queremos observar las torretas, ya se observan algunas, así que les vamos a pedir a todos ustedes y a las autoridades municipales y del gobierno del Estado participantes que levanten su bandera, la coloquen en lo más alto y así de esta manera poder llevar a cabo el banderazo inicial de estas brigadas de la salud. Así que estamos listos y contamos todos a la de tres, una, dos, tres. Y ahí está el banderazo oficial de estas brigadas de la salud en la región Zamora que a través de los guardianes de la salud habrán de estar vigilando que se lleven a cabo y se cumplan con todas las normas sanitarias en los comercios de Zamora. Queremos escuchar también las sirenas por favor a los compañeros, elementos de las diferentes corporaciones que se escuchen por favor las sirenas a su salida. En este recorrido y en estas brigadas estarán participando elementos de la policía Michoacán siempre al pendiente y estarán vigilando que se estén cumpliendo todas las normas sanitarias en lugares públicos y en los establecimientos. Así también tendrán la participación de los elementos de bomberos y protección civil municipal. Estarán participando tres unidades de la policía Michoacán, cuatro unidades de protección civil y bomberos municipales que aquí nos observamos hacen su salida en estos momentos aquí en este punto reunidos hoy en esta mañana en la clarieta 5 de mayo y a continuación hace su presentación y para participar también en estas brigadas y en esta caravana de los elementos y las unidades de la Guardia Nacional seis unidades participando en estos momentos que se unen a otras actividades de revisión e inspección. Se busca la velocidad. Atención, se ha emitido un gas. Y ahí están todas las unidades participantes de la Guardia Nacional también siendo parte de esta caravana. Seis unidades en total son las que están participando y toman parte y a partir de unos momentos más es que se reúnan en la plaza principal se habrán de dirigir a diferentes puntos del municipio de Zamora para iniciar unas actividades. También contamos con la participación de la Dirección de Seguridad Pública Municipal en esta caravana. Estarán participando con nueve unidades también el reconocimiento a los elementos de la Dirección de Seguridad Pública Municipal que también realizan labores de tránsito municipal y ahora estarán participando en labores del cuidado de la salud. También por supuesto a los elementos de la jurisdicción sanitaria número dos también siempre al pendiente de que todo se desarrolle bajo las más estrictas normas sanitarias. de esta manera les agradecemos faltan los elementos por aquí de este lado están del décimo séptimo batallón de infantería así que adelante les pedimos por favor que sean parte de este recorrido también para que reciban el banderazo oficial e inicio de actividades ellos también siendo parte de estas jornadas de salud aquí en el reconocimiento y el banderazo para los elementos de la Secretaría de la Defensa Nacional del Ejército Mexicano adscritos al décimo séptimo batallón de infantería todos ellos también estarán participando y cuidando siempre la salud de todos los zamoranos bien de esta manera les agradecemos a todos su presencia el Ayuntamiento de Zamora dos mil dieciocho dos mil veintiuno agradece a todos que los hayan acompañado gracias y les invitamos por favor que sigan cuidando de su salud gracias buenos días así damos por concluida esta transmisión y es como arranca esta llegada aquí de los guarenos de la salud al municipio de Zamora, Michoacán que recordemos se encuentra con bandera amarilla y pues vienen con el propósito de recordar a los negocios que cumplan con las medidas de salud necesarias medidas preventivas a fin de mitigar la propagación del COVID-19 medidas ya conocidas por la mayoría como son el cubrebocas el gel guardar la sana distancia el tapete sanitizante a la hora de entrar pero sobre todo van a ir a revisar los negocios a fin de que cumplan con ello que también estén cumpliendo con la con el número de comensales que pueden tener en el caso de los restaurantes que no haya aglomeraciones de personas para que con ello pues evite también los riesgos si se puedan disminuir gracias por seguir esta transmisión de Viviendo Mi Ciudad gracias por ver el video gracias por ver el video